Hoy también tenemos otro aniversario, el de la muerte de Severiano Briseño. En 1988, fallece Severiano Briseño, que había nacido en la Huasteca Potosina. Este hombre es, entre sus canciones, una muy famosa, el toro requesón, que se interpretó en la película Cuatro Milpas. Sus canciones fueron haciéndose conocidas. Este es, entre otras canciones, autor de Los Camperos, aquel éxito de El Charro, Avitia. La grabó Lucha Reyes también, esta de Los Camperos. Sufrió mucho cuando muere Lucha Reyes, dicen quienes lo conocieron, porque le encomendaba sus canciones y se convertían en éxitos. Después de recordar un episodio muy doloroso de su vida, entró a trabajar en la música. Y también es autor de El Sinaloense, que es prácticamente un himno del Pacífico y de esa tierra. Pero, ¿no quieren las compañeras nuestras, estrellas relucientes, recordar ese éxito de Severiano Briseño? Caminito rumbo a Contreras. ¿Sí quieren? ¡Sí! ¡Claro! ¡Órale! Las lagartijas, les decimos. ¡Súbanse, súbanse, súbanse, súbanse! ¡Vámonos! ¿Para dónde está esto? ¿Para el sur de la ciudad? Para el sur. Subimos. ¡Ale! ¡Órale, muchachas! ¡Échenle ganas porque está de subida! ¡Échenle ganas porque está de subida! Caminito de Contreras, su virita de la Jusco, de las verdes magueñeras. De allí se me viene el gusto, subo corriendo a la Jusco, solo por venirte a ver. ¡Échenle ganas porque está de subida! La casita blanquea Y a su ventana se asoma su carita angélica En la mañanita fría cuando el sol pita sus rayos en la verde serran vía Se miran rojos los campos y más blanca su casita ¿A dónde quiero llegar? En la mañanita fría cuando el sol pita sus rayos en la verde serran vía Se miran rojos los campos y más blanca su casita a dónde quiero llegar La montaña seré La casita blanquea Y a su ventana se asoma su carita angélica Tengo un cachito de tierra para hacerte tu casita La cubierta de enredaderas Hay duraznos en la huerta y peras en la ladera Para ti mi dulce amor Tengo un cachito de tierra para hacerte tu casita Tengo un cachito de tierra para hacerte tu casita Y peras en la ladera para hacerte tu casita Y a su ventana se asoma su carita Y a su ventana se asoma su carita Y a su ventana se asoma su carita Tengo un cachito de tierra para hacerte tu casita Tengo un cachito de tierra para hacerte tu casita Y a su ventana se asoma su carita angélica José Avendaño No les digan lagartija Se oye muy feo Mejor palomitas U otro nombre Saludos Soy asiduo del programa Creo que desde que inició Tengo 75 años Las lagartijas más bonitas Que yo he visto Son las que se mandó a hacer María Félix Ya quisiera Quiero una de esas Como brazalete A todo lujo Pura piedra preciosa Esmeraldas creo que tenías Y es que Bueno en esta zona Las lagartijas son como grises Pero en mi tierra Son color verde O azul Metálico Y realmente las ves Y son muy bonitas A veces tienen como dibujos Que las hacen Muy atractivas Muy diferentes Oye pero no son blancas No hay unas Por Cuautla Yo he visto unas blancas Son cuijas Andale Sí Con las lagartijas Es que se hacen al color de donde vive Ajá O sea por el campo Si es El campo es gris Son grises Sí O sea que se hacen Si tú ves Una A lo mejor ni la distingues por eso Porque se parece a la hierba A la hierba que crece ahí Y aunque los de los Los que viven allí Sí ya conocen Y las ven Y te dicen Mira ahí está Y aunque te digan No la miras Porque se parece mucho a la hierba Donde vive Bien Bien